Música Quédate conmigo esta noche una vez más Y después si quieres te vas Pero yo por siempre estaré allí Esperando y esperando por ti Quédate conmigo esta noche una vez más Y después si quieres te vas Pero yo por siempre estaré allí Esperando y esperando por ti Ay amor Por favor no te vayas Qué dolor Destrozarás mis entrañas Ay amor Por favor no te vayas Qué dolor Destrozarás mis entrañas Quédate espera no salgas Y hazlo conmigo de nuevo esta noche y mañana Si quieres te marchas Te estoy suplicando mis ojos en llanto Deseando el calor de tu cuerpo Que arde en mi hoguera Espera no salgas Y hazlo conmigo de nuevo esta noche y mañana Si quieres te marchas Te estoy suplicando mis ojos en llanto Deseando el calor de tu cuerpo Que arde en mi hoguera Y hazlo conmigo de nuevo esta noche y mañana Por favor no te vayas Qué dolor Qué dolor Destrozarás mis entrañas Ay amor Por favor no te vayas Qué dolor Destrozarás mis entrañas Quédate espera no salgas Y hazlo conmigo de nuevo esta noche y mañana Si quieres te marchas Te estoy suplicando mis ojos en llanto Deseando el calor de tu cuerpo Que arde en mi hoguera Espera no salgas Y hazlo conmigo de nuevo esta noche y mañana Si quieres te marchas Te estoy suplicando mis ojos en llanto Deseando el calor de tu cuerpo Que arde en mi hoguera